Y en Alfamén, Zaragoza, la Guardia Civil ha abierto una investigación. Una niña de siete años ha sufrido una acogida grave en el encierro de las fiestas patronales. El novillo se desvió del recorrido y acabó corneando a la menor en el vientre y en el muslo, aunque al parecer se trata de un accidente. El toro era grandísimo y le dio un tarantana a la puerta y la puerta no resistió. Un accidente, porque la niña estaba en su casa y ni tiene la culpa al alcalde, ni tiene la culpa a la comisión, ni tiene la culpa a nadie. Es un accidente, como hay muchos, pues tocó ese. La pequeña ha tenido que ser intervenida y se recupera con normalidad.